La transformación digital ha hecho que día a día necesitemos la tecnología para desarrollar las actividades de manera eficiente y mantenernos comunicados. Por ello, es indispensable tener conocimiento sobre los riesgos a los cuales se expone nuestra información y la de la entidad y cómo estar prevenido para no ser víctimas de ciberdelincuentes. Durante el año 2017, las entidades gubernamentales fueron objeto de ataques informáticos, ascendiendo las cifras de urto a más de 50 mil millones de pesos solo en la Caldía de Sanidad Nacional. De acuerdo con el balance del cibercrimen en Colombia y del Centro Cibernético de la Policía Nacional. En el Ministerio de Justicia y del Derecho, la alta dirección es consciente de su papel fundamental en la implementación del sistema de gestión de seguridad y la información. Da la importancia de proteger los activos de la entidad y la privacidad de la información, dar cumplimiento a la normatividad y optimizar los procesos y dar confianza a los ciudadanos. Por esa razón, tanto el Comité Sectorial como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño viene en la función de asegurar la implementación y desarrollo de las políticas y directrices del Gobierno Nacional en materia de seguridad digital y de la información. Adicionalmente, el Ministerio ha organizado varias campañas con todos los funcionarios y contratistas para promover y lograr la apropiación de las buenas prácticas de seguridad digital y minimizar los riesgos de ciberataques. La seguridad e información es compromiso de todos. Gracias. 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 Gracias.